Hola a todas chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os traigo mi presentación a Bad Woman primer capítulo, capítulo número 1, titulado Piloto no sé qué opinión tendréis vosotros, pero este vídeo se trata de mi opinión mi opinión, repito, mi opinión, no quiero que nadie me critique por lo que yo pienso de esta serie no, para empezar, vamos a empezar primero, antes de empezar, quiero avisaros de que este vídeo tendrá spoiler no, porque lo he intentado hacer sin spoilers y no se me ocurre de ninguna forma no, siempre tengo que soltar algún spoiler así que chicos, empieza el vídeo no, para empezar, la serie, todas las críticas que le han hecho desde que salió el primer trailer que no me acuerdo cuándo salió, si era en la Comic Con o no me acuerdo en qué día fue no, a mí no me ha parecido que las críticas que le han dado a las series se la merezca no, porque muchas críticas eran de que iba a ser muy mala por ser la primera serie del tipo género gay no, que no haría honor a... a la... a la Robert no, y a mí eso me parece una gilipollez, porque me parece muy bien que ya empecemos a tener series de super heroínas que son lesbianas o de alguna mujer, porque eran hombre, 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 hombre y dónde están las mujeres, entonces no, y me ha gustado mucho no, luego, la exageración esta de que no va a ser honor a la Robert es una mierda, porque muchos decíamos con Black Lightning que no iba a tener nada con la Robert se sabe que en Crisis de Tierras Infinitas va a estar no, a mí me parece la primera temporada de Black Lightning una mierda la segunda me gusta mucho no, así que lo del comentario ese en la serie de Batwoman me parece una gilipollez, como una casa no, luego empezamos no, Kate es la prima de Bruce Wayne, Batman no, sabemos que se lleva muy bien salvo por los... en los cómics en los cómics la ponen como una liada no como la prima no, en los dibujos animados no las ponen como la prima a mí me gusta mucho que esta vez la hayan puesto como su querida prima ¿por qué? porque a mí siempre me ha gustado en los cómics la leía como una liada, como alguien que la conocíamos no, y nunca me ha gustado eso porque luego es... el diablo en persona la tía está en los cómics no, pero eso tal vez es otro tema ya para otro vídeo ¿qué más? no, esta serie no tiene ni mucha acción ni mucho parlateo tiene lo justo de todo no, algo que a mí me gusta porque no he sentido que el capítulo fuese forzado no he sentido que el capítulo me aburriese era todo el rato, quería ver la pantalla quería ver qué pasaba quería ver todo no, todo lo que pasaba que en una esquina había una papelera allí, a ver lo que encuentro en la papelera allí, parando el vídeo no, la serie, el primer capítulo me ha parecido muy bien tiene su toque de oscuridad como es Gotham Gotham es oscuro de cojones tal vez más que Star City que es donde se hace Arrow no... sencillamente puede sustituir a Arrow porque Arrow se sienta de un arquero que vuelve a su ciudad no, y hace justicia con todos no, y es oscuridad por todas partes el tío es oscuro tiene un traje verde oscuro y vete hostias y flechas a todas partes en la serie de Batwoman que se trata de una niña que ha perdido a su madre y a su hermana no, más adelante entraremos en ese tema no, que el... que ha estado huyendo de su... de... como de su pasado ha estado huyendo que es como Arrow Arrow vuelve a la ciudad no, y es huyendo de su pasado se oculta detrás de la... de la capucha para huir de su pasado no... ¿qué más? vemos que la relación con el padre es un cabrón el padre Macayo Fatal es un cabrón no, no me cae muy bien no, es como el típico padre que pierde a su mujer y a su hija y aleja a la única hija porque le recuerda a su familia no, y yo me quedo a ver, hijo mío es tu... es tu hija tu familia 10 años la has alejado ¿por qué coño la alejas de ver de mantenerla si es tu única familia? luego nos enteramos que Gotham una parte ha perdido bueno, lo dejamos aquí una parte ha perdido la esperanza en Batman han pasado 3 años desde que Batman desapareció y al carajo todo Batman a la mitad de la ciudad le han dicho anda, vete a tomar por culo y no vuelvas la otra ciudad no tiene la esperanza de que Batman va a volver a mí yo sería una de esas esperanzas no, porque que Batman vuelva Gotham sin Batman o sin ningún murciélago nos escota vamos a aclararlo hola mi prima un mensajito bombón muchísimas gracias bueno un saludo a mi prima aquí felicidad aquí mi primita querida no, vamos a continuar con el vídeo no, ¿qué más? ¿por dónde iba? vamos a ver bueno, sí vamos a aclarar las bandas de las partes banda de aquí no, la banda que ya perdió la fe en Batman que ya quiere desconectar la señal y que manda a tomar por culo al murciélago son los ricos sencillamente por lo que yo he visto en el capítulo son los putos ricos son los de ay puedo tiro el dinero por acá tiro el dinero por acá no que no me que me sobra no esos son los los que han perdido la esperanza los putos ricos no los siguientes los que siguen manteniendo la fe son la mayoría de los pobres ¿por qué? porque Batman defendía a los pobres más no a los ricos porque los ricos eran unos cabrones así de claro se deja no y en la serie eso es muy claro no ricos odian a Batman los pobres siguen teniendo la fe en el murciélago ¿qué más? la villana número uno de toda la serie se llama Alice Alice en el trailer se llamaba Alice su nombre es Alicia en las País de la Maravilla sencillamente de donde saca su villanía de donde saca el nombre de donde saca su atuendo de donde saca el pelo de donde lo saca todo le faltaba un puto gato aquí haciendo ay mi gatito mi gatito pero ya me daba mucho miedo como saliese eso no y no sé qué decir me ha encantado a mí la villana no viendo los trailers me esperaba como que la veía como un tipo normal una tía con una con una navaja de mariposa diciendo yo aquí controla el Gotham y a tomar por culo y que ordena todos no pero no ha sido así yo la he visto más como una tía normal que quiere que la escuchen no y un Joker pero un Joker que no está pirado ¿vale? no es lo tiene todo planeado lo tiene todo bien controlado y tiene un ejército que la sigue no eso está muy bien luego ¿quién es esta tía? yo he intentado desde que ha terminado los 40 minutos del capítulo averiguar quién coño era eso siempre era un juego que hacía con Arrow averiguar qué coño iba a pasar no pero no he descubierto nada esta tía no nos han puesto ningún misterio no nos han puesto nada no solo nos han dado que quiere que quiere destruir al padre bueno destruir yo más venganza lo dejamos en venganza y que conoce a Kate a Batwoman no y allí yo la me he quedado ¿quién es? no y luego al ponernos tanto las muertes el flashback de las muertes de que Batman no lo logró salvar y todo no me queda pensando ¿a qué es la madre? porque la veía mayor en realidad yo digo ¿a qué es la madre? no no es la madre señores es la hermana no Kate tenía una hermana y una madre no tuvieron un accidente no un bus parece que es un bus no les mete les mete por detrás en el coche el coche cae por un por un puente chicos no Batman aparece junta sus dos bonitos cables que son más duros que el puto copón no no calcula bien allí el coche y se rompe no el coche cae pero Kate la única que sale es Kate no ¿cómo ha salido la hermana? a saber no ¿cómo descubre que Kate es la que la hermana es la villana la Kate? no al final de todo hay una bonita pelea que me encanta el cómo le queda el traje no que al final consigue conseguir el cuchillo de mariposa y al final tiene una joya incrustada en la empuñadura no su hermana y ella tenían un un colgante que es como yo que sé representará como que son hermanas pase lo que pase lejos donde estén siempre estarán juntas yo tengo un tatuaje aquí que representa casi lo mismo con mis hermanos tengo un tatuaje aquí que más o menos ya lo habéis visto en las fotos no esté donde esté me veré el tatuaje y sabré que siempre estarán mis hermanos tal vez es algo así parecido por eso lo tienen la empuñadura yo quiero saber si la madre está viva también por eso odia tanto al padre yo en realidad no iría contra el padre yo iría contra la madre contra su madrastra no el padre está casado han pasado 10 años desde el accidente el padre está casado tiene una hermanastra la Kate no y yo iría más a por la hermanastra no a por la hermanastra y a por la madrastra ¿por qué? porque es cierto que el padre se ha casado pero yo creo que si ella quiere un tipo de venganza contra su padre yo le quitaría lo que más puede querer ahora que sería a su nueva mujer y a su otra hija no a Kate ya ha dejado perfectamente que no la quiere muy bien no sencillamente a mí ha parecido al principio que era por el término de que era lesbiana no al principio la veía como como soldado luego le dijo que no era que era especial no sencillamente porque le gustan las mujeres ¿y qué pasa? es tu hija te jodes y a tomar por culo y a pechuga no pero el tío este de verde de apechugar decide alejar a su hija mandarla a tomar por culo y la manda por todo el resto del mundo no a entrenar con un montón de peña que le ha enseñado un montón de artes marciales un montón de cosas parece esto la guía de Bruce Wayne Bruce Wayne se va al yo iba a decir monte pero se iba se va a entrenar con Ras Al Ghul Ras Al Ghul le vende un puñado de pruebas y cuando sale de allí se revela no vuelve a Gotham y se convierte en el murciélago no pero allí le enseñan un montón le enseñan a ocultarse le enseñan a usar las sombras de su parte le enseñan a meter de hostias por todas partes le enseñan a matar cosas que Batman nunca hacen veremos si Kate sigue con ese término de no quiero matar a nadie porque si no sería peor que ellos no soy un buen chico en este caso sería una buena chica y les rompo los huesos pero no los mato no veremos a verlo si sigue esto me muero de ganas de ver el segundo capítulo chicos no sé cuando vamos a hacer más vídeos de estos no yo como os dije ya antes yo no me veo en las series como muchos en pago pagando cada capítulo o tengo el canal de pago y lo veo yo me los descargo por internet así que no tengo ni maldita idea cuando van a subir los capítulos hoy han subido Bad Woman creo que por de noche o mañana subirán el de Super Game cuando lo vea también haré mi opinión espero que me guste no y que más chicos poco más me ha encantado mi opinión es que me ha encantado chicos el traje le queda negro muy guapo pero yo estoy esperando ya que salga negro y rojo ese es su traje no es negro negro es Batman negro y rojo su prima ya está fin y punto y final chicos así que chicos dale like comentar y suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo chao chao chau chau chau